¡Vamos a ver esta borda! La orden que llega, pelota al piso y a jugar. Ya estamos viviendo en el Estadio Juan Pablo Francia. Esportivo Belgrano ganó en el Federal A. La Verde se impuso por 1 a 0 sobre Gimnasia de Concepción del Uruguay. Fue por la quinta fecha de la Zona 3 de la Tercera División del Fútbol Nacional. En un partido chato, pero que dejó emociones como el debut del autor del gol, Maximiliano Forlín y de Guillermo Cóceres, otro futbolista de la cantera del equipo de Barrio Alverión. No sobró fútbol, no sobraron situaciones. Lo cierto es que el equipo de San Francisco ganó y es escolta en la clasificación. El gol llegó al minuto 13 del complemento. Maximiliano Forlín, debutante, en Esportivo lo marcaba. Ganó Esportivo Belgrano y es escolta, la independiente de Chivilcoy, que había ganado su partido el día domingo. Con lo que dejó el partido de La Verde y los resultados de los demás encuentros, el dependiente de Chivilcoy tiene 10 puntos, defensores de Villa Ramallo y Esportivo Belgrano tienen 9. El Inqueño, 8 unidades, Douglas Hay de Pergamino, 9 de Julio de Rafaela suman 4. Esportivo Las Parejas y el Depro también suman esa cantidad de puntos y cierra el equipo entrerriano, gimnasia de Concepción del Uruguay, con una unidad. Fue victoria de Esportivo Belgrano, que ahora enfrentará justamente la próxima fecha, la sexta de la zona 3 del torneo Federal A, a independiente de Chivilcoy como visitante. Es tiempo cumplido, suena el silbato, Mariano Agri dice que es final, ha ganado el conjunto local, con gol de Máximo Forney, Esportivo Belgrano, 1, gimnasia de Concepción del Uruguay 0.